Gracias, señor presidente. Nuestra inacción ha sido, en este caso, la provocación de una situación de colapso en Siria. Hemos prolongado la guerra, no se ha dado una resolución a los problemas que existen y nos encontramos hoy con algo que no nos gusta a ninguno, pero que es la realidad. En una guerra los protagonistas no son los que deseamos, sino los verdaderos. Y hoy los protagonistas es, por una parte, el régimen de Al-Assad, que simultáneamente es contradictoriamente la garantía para las clases medias sunnis, para los alawuitas, ciertamente, y también para los cristianos de su propia seguridad, confrontados con los wahabitas, bien terroristas de Yevjet al-Nusra, o bien, vamos a decir, los aliados de Occidente, Dajar al-Sham, que son exactamente lo mismo, con más, ya es al-Islam. Tenemos la absoluta necesidad de acudir a un proceso de paz y la necesidad, en consecuencia, de reconocer que ha sido la intervención rusa la que ha provocado al final que nos tengamos que poner de acuerdo. Yo, plantear una posición antirrusa primaria es negar una evidencia. Cinco años de guerra han concluido con un cese al fuego a los pocos meses de la acción rusa, que significó el reforzamiento de un régimen criminal, pero que existe, que es el DAL-Assad. Impulsemos las negociaciones de paz, tengamos una presencia proactiva por parte de Europa y luchemos eficazmente contra el terrorismo, cosa que estratégicamente no hacemos.